Cuando no la llamo, siempre me hace reclamo, discutimos, peleamos Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía mami Ah, ah, peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Ah, ah, que pena me daría, no tenerte en mi vida, vida mía No importa si estás lejos, siempre te siento presente y estoy pendiente de ti frecuentemente Cuando estoy en la calle resolviendo mil problemas, es pa' nuestro futuro, yo no sé por qué me celas No soy un santo